Música Bomberos de nuestra ciudad el sábado debieron trabajar en dos incendios de vehículos. El móvil de Punto de Noticias dialogó con el subjefe Pablo Bermúdez, quien brindó los siguientes detalles. Así es, ese colectivo estaba abandonado en un campo, para que se ubique la gente por calle Suipacha, pasando calle La Plata, ya metros de ingresar a la zona rural. En la cual, bueno, los llamados ingresaron sobre este colectivo. A la llegada nuestra, ya el fuego se había propagado a varios montículos de basura y había agarrado gran parte del pastizal. Así que se dividieron en las tres dotaciones que estuvieron trabajando en el lugar, dos autobombas y un camión cisterna, abocados a la parte de pastizales y a la parte de extinción del micro. Ese trabajo demandó casi unas dos horas y media de trabajo para poder sofocar las llamas y enfriar lo que es el material de este colectivo en ese lugar. ¿Esto ocurrió el sábado? El sábado a la tardecita. Fue a las 19 horas. Y al regreso de esas dos horas y media de trabajo, cuando ya el personal de bomberos estaba abasteciendo el camión cisterna frente al cuartel y se habían empezado las tareas de limpieza de todas las herramientas, ingresa un llamado telefónico informándonos de un incendio de un vehículo, aproximadamente eran las 21 y 30 horas, aproximadamente por esa hora, y que bueno, que en la PRI y Ruta 9 se estaba incendiando un auto. Cuando se llega, se trataba de un Ford Fiesta en la cual venía circulando una pareja y bueno, los daños fueron casi totales en el vehículo. La pareja no sufrió ningún tipo de lesión.